Los nominados a los mejores efectos especiales son... Y el Goya es... ¿para? Gracias, en especial a todo el equipo del Orfanato, a J. Bayona, porque es un genio, a Óscar Faura, porque es uno de los mejores directores de fotografía que existe en este país, a toda mi familia y a la SCAC, la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, porque son los mejores. Gracias. Muchas gracias a los colegas del Orfanato, a Bayona sobre todo, a Sandra, a Roday Rodar, a todos, a Guillermo, ahí donde esté. Y también dedicar este premio a Emilio Ruiz, gran maquetista para Emilio. Gracias. 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 Gracias.